Música Minuto 49, nosotros no engañamos a la afición Aderson Plata para el segundo de Valle de Parra Levantó, golazo Música Música Gustavo Aderson Plata, puede ser otra escapada, puede ser otro gol Aquí Aderson Plata, el gol portero Se cayó, se levantó Definió, un gol, gol, gol Un gol Anderson Plata, no iba a desaprovechar ese regalito de perfume Y definió genial Amigas y amigos, ahora Música